¿Cuáles son las razones principales? Habiendo perdido Cajamarca, debo aclarar, Cajamarca tiene tres cabeceras de cuenca marcadas para poder tener agua de reserva para los próximos 50 años. La que desapareció, que ya no existe, con la ubicación del Tajo allá en la cocha. Las lagunas de San Cirilo en San Pablo. Y las lagunas que quedan en las provincias de Celendín, Bambamarca y Cajamarca, lo que hemos llamado las zonas de humedales y bofedales. Aquí hay cinco lagunas que serían destruidas, 103 hectáreas de bofedales, habitados y dichos ecológicos. Socialmente es inviable este tema, esto de lo ecológico no es un tema ideologizado ni tampoco es un tema que ha salido en la cabeza de los cajamarquinos, sino hay cinco estudios al respecto, incluyendo al propio estudio de los peritos, que reconocen la existencia de estas importantes fuentes de agua y que inclusive sugieren que hay varias de las lagunas que no deben ser tocadas, e inclusive las que iban a ser convertidas en basurero, como la Laguna Azul y la Laguna Mala, debían ser reubicados. Hecho que esto no ha sido resuelto nunca por la empresa y con lo cual nosotros consideramos que a partir de esta indicación de los propios peritajes, este proyecto o este estudio de impacto ambiental se ha caído. Socialmente inviable, uno porque los campesinos y la ciudadanía de todos estos territorios involucrados nunca dieron la licencia social. Y Anacocha habla de un conjunto de comunidades, de 32 comunidades, cuando abarca más de 300 comunidades. Se destruirán las cinco microcuencas, tres grandes cuencas que pertenecen a la región Cajamarca. Eso está probado. ¿Cómo se destruirá? Porque Anacocha en ningún renglón de su estudio de impacto ambiental hace mención que en este estudio de impacto ambiental, que en este tajo nuevo se hará uso de las grandes experiencias en protección de agua, de cabecera de cuenca, de bofedales, de los 19 años de operación. El estudio hidroqueológico presentado en el EIA del proyecto Minero Conga es insuficiente. Todos los estudiosos consisten en que es insuficiente. Inclusive los peritos señalan que le falta o tiene algunos vacíos, pero que la empresa no está obligada porque el sistema jurídico nacional no se lo exige. Este tema es de los bofedales. El EIA en la página 114 señala que el proyecto sí va a significar la pérdida de zonas que presentan una cobertura vegetal, pajonal, bofedal, matorral y zonas dedicadas a la agricultura. El EIA en las páginas 103 y 104 indica que el área de estudio reporta 46 especies de flora que son categorizadas endémicas nacionales y 6 especies endémicas para el departamento de Cajamarca. De tal manera, y esto no está considerado en reparación y mitigación ni cómo se va a intervenir para salvar esta flora y esta fauna. Seguimos. Este, en el nivel de flora, no hay un nivel de cuantificación de la pérdida del hábitat. No hay una metodología que mida la valorización económica, a cuánto asciende o cuánto es la valorización económica ambiental de la zona de enorme riqueza de la biodiversidad. El propio Ministerio de Energía y Minas aprueba el estudio de impacto ambiental. Sobre esto hay informes del congresista Jorge Rimarachín, que aquí presentes pueden sustentar. Inclusive, el congresista Mesías Guevara sobre estos temas ha indagado y ha pedido información. información, aparte de lo que aquí no está, incluido el informe último sobre retos arqueológicos en varios puntos de la zona. Seguimos. El Colegio de Psicólogos ha hecho un informe. Este estudio del grupo Tarras, del importante investigador suizo... Perdón, una pregunta. Colegio de Psicólogos... No, por favor. Está solicitando una interrupción, se la concede. Sí, Colegio de Psicólogos. Sí, sobre un componente que debería tener el estudio de impacto ambiental para el componente psicosocial o la conducta ambiental que debió estar incluido en el EIA y Conga. Y esto también tiene relación con algunos investigadores en el Colegio Médico que señalan que la línea de base debe tener el estado de salud de la población antes de ingresar al proyecto para después ir midiendo el nivel de impacto en la salud de las personas conforme se desarrollan los proyectos mineros. Algo que ahora no se considera porque es muy blandengue o no se tiene considerado la profundidad de estos estudios.